Hola. Bienvenidos a ese vídeo. Espero que si os ha servido el contenido podáis apoyarme con un me gusta. Bien. Vamos al grano, una vez abierto Virtual DJ. Lo primero es tener el control que queramos mapear, visible en pantalla. Esto es fundamental. Lo siguiente es bien fácil. Como tengo dos controladoras usaré el control de bajos de una de ellas para controlar el volumen del kick. Lo ven que ya se ve la perilla para controlar la ganancia. Vamos a configuración que es la rueda dentada. Ponemos asignación automática para que el mapeo de un deck afecte al otro. Seleccionamos el dispositivo que contiene el botón, en mi caso DJI Console MKI 2. Manipulamos el control que va a activar la función. Para mí es la perilla de bajos. Ya se ve en esta ventana la perilla. Doble clic para que se pase al campo de tecla o botón. Lo siguiente es solo cambiarle la acción. Viene por defecto volumen de bajo pero si me voy a la jeringuilla, creo que se llama así. Le damos clic al botón extractor, jeringuilla o como se llame y seleccionamos la perilla virtual del programa. Ya figura la acción para la perilla originariamente de bajos. Ponemos nombre al mapeo si queremos y guardamos. Ya puedo manipular la perilla virtual del volumen del kick con la perilla física de mi controladora que me ha dado la gana. Espero que les sirva y me pueda ayudar. Muchas gracias.